Ha comenzado la nueva temporada de Todo en 90 días, así como lo habíamos informado hace ya algunos días. Y algo que sabemos, es sobre las cirugías que tuvo Ángela, pero no el momento cuando despertó y la mala noticia para ella, que recibió durante su cirugía. Este proceso de las varias cirugías, a las que Ángela fue sometida, hubo algo que para ella salió mal, y esto fue la reducción de sus pechos que tuvo. Ya que fue una queja que le realizó a su cirujano, en ese momento. Como sabemos Ángela se sometió a cirugías, para la pérdida de peso y también reducción de senos, pero para ella menciona, que fue mucha la reducción que tuvo. Esto le menciona a su cirujano, a lo que él le dijo que una vez que todo baje, ya se verá como ella quería. Que todo lo que realizó fue para que quedara, con una buena estética. Le mencionó que como cualquier otra cosa, se trata de proporciones visuales, y reducir su tamaño. Él tenía la intención de ayudarla con la respiración. En el momento le enseñó a Michael, y Ángela menciona que ojalá Michael, hubiera tenido una reacción diferente. Y que desearía que hubiera sido más sobre sus sentimientos, y tratando de consolarla. Sin duda este programa se pone interesante con los personajes que aparecen en él. Esto fue poco de lo mucho que se pudo ver en el episodio, donde no solo se le sigue a Ángela, sino también a otros integrantes. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!